Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Control de Dinero, escrituras, boletos, contratos. Ingrese a www.controldedinero.com. Seguridad, confidencialidad y experiencia. Aquí comienza Jornadas Inmobiliarias con Marcelo Ponce. Un programa dedicado al sector inmobiliario y sus componentes por Radio Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Bueno, bienvenidos a Jornadas Inmobiliarias, hoy un sábado que está lindo. Mucha gente en el estudio, en estudio nuevo, ya se han cambiado alfombras, se han cambiado algunas cosas, todavía falta una pantalla gigante que va a ir acá atrás y otro que vamos a tener también ahí adelante, o sea que están mejorando el estudio. Le damos un saludo a Di Sanso y agradecemos a la universidad por estos cambios. Bueno, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien. Bueno, vamos a agradecer primero la gran recepción que tuvo el programa anterior, el debate que antes de iniciar las elecciones oficialmente, hicimos un pequeño debate entre asamblearios de listas que teóricamente podrían estar después que cumplan las fechas y consigan los avales, ser parte de las listas oficiales y opositoras, y ese programa, más allá de la gente que lo vio en el momento que lo grabamos, se vio por YouTube más de 1.200. O sea que es uno de los programas que, de tres años que tengo el programa de radio, es el que más ha impactado. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la gente, los corredores o los matriculados, puede ser capital y provincia, lo que hayan visto, les gusta el tema de las elecciones. Quieren estar, quieren participar, quieren escuchar a las dos partes, ¿no? Y en función de eso, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es explicarles un poquito. Cada hora están corriendo dos listas que están tratando de conseguir sus avales, que tienen que conseguir más de 570 para poder entrar, creo que esto se cierra en agosto, no tengo exacta la fecha, y si llegaran a conseguir los avales, a partir de ahí empieza la corrida a las elecciones que serían el 25 de septiembre en el colegio, en el colegio de Cusigua, de 9 a 18 horas, donde teóricamente, yo no sabía, pero es obligatorio votar para el matriculado. ¿Reglamentariamente? Es obligatorio. Yo sé que las elecciones anteriores de todos los matriculados votaron unos mil y pico, creo un poquito más de las anteriores. Yo creo que esta vez vamos a ir a votar muchos más, porque hemos pasado muchas cosas, y sabemos que la única manera de defendernos de todos estos ataques y de todas las cosas que nos están pasando es participando, no quejándonos, sino yendo a votar y a elegir a quien creemos que merece estar en el lugar para defender nuestros intereses. Así que desde este programa vamos a insistir para que todos el 25 de septiembre vayan a votar. Teóricamente, bueno, ahora están corriendo los avales, así que los avales, estamos pidiendo que participen, o sea, que firmen los avales, que escuchen a las listas y que les firmen, que apoyen para que puedan competir. Para un lado o para el otro. Para el uno o para el otro. Nosotros lo vamos a ver en el medio. Y lo que hicimos el otro día en ese debate, creo que es estimular un poquito eso, a que cada uno pudiera empezar y, bueno, el tiempo que le queda de avales. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Hay los programas que vamos a manejar el 31 de agosto, 7 de septiembre, 14 y 21, que son los cuatro programas que teóricamente van a ser posteriores a la definición de los avales. O sea, si entraron las dos listas o no. Creo que es una es futuro y la otra es unidos por la profesión. Si los avales ya están y son oficiales, les vamos a hacer estas invitaciones. Para la fecha del 31 vamos a hacer un debate con asamblearios de ambas listas. Para la fecha del 7 de septiembre vamos a invitar a secretarios y tesoreros de cada lista. Para el 14 vamos a invitar a los vice, primero y segundo, de cada lista. Y para el final, que es el 21, que es antes de la votación, que es un día miércoles, esto es un sábado antes de la votación, vamos a invitar a los dos presidentes de la lista. La intención es que todos ustedes puedan escuchar a todas las personas que van a tener el manejo del directorio o el día a día en el colegio y en función de eso podemos debatir sanamente con altura, como lo hicimos la otra vez, debatir y ver los pensamientos de cada uno. Y ustedes el día 25 decidan a quién votar. Así que bueno, están ya, vamos a hacerlo formal esto, lo vamos a hablar después que teóricamente sean listas oficiales que puedan competir para las invitaciones a todas estas fechas y a estas personas que vamos a invitar. Así que bueno, esperemos que vengan. La idea es que vengan los dos. Si alguno no quisiera venir, me parece que va a ganar el que venga. O sea, la gente no es tonta y si no hay debate y no quieren debatir, no es bueno, no es democrático y creo que van a tener que estar todos. Jordanas Inmobiliarias lleva tres años, lo ve mucha gente y creo que estos tres últimos programas lo van a ver muchísima gente más. Así que invitamos a las personas que dijimos a ese momento cuando nos sean oficiales a debatir, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, ahora sí, vamos a presentar, estamos con toda gente presidenta de centros de cámaras de la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a hablar un poquito de este tema. Yo no sé si ellos tienen elecciones. Como son muchos, les vamos a pedir que se presente cada uno. Así que bueno, vamos a empezar por allá. ¿Está bien? ¿Tu nombre? Patricia Robledo. Acercate un poquito, ahí. Patricia Robledo, soy de la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata y bueno, del área de Relaciones Institucionales. Muy bien, qué voz que tiene, para ese gusto. ¿Vos? Mi nombre es Claudia Peduto, soy presidenta de CAMSI. Es Cámara Argentina de Martilleros y Corredores Inmobiliarios. Es a nivel nacional. Ah, nacional. Es nacional. O sea, acá es una cámara para todo el país. Es una cámara para todo el país. Es como la Cámara Inmobiliaria. Es parecida. Es para amenazar. Lo que pasa es que lo que nos diferencia es que nosotros... Ahora vamos a hacer la presentación, pero bueno, ahora lo vamos a comentar y demás. Vamos a presentarnos acá. Sí, mi nombre es Jorge Gómez, soy el presidente del Centro de Martilleros y Corredores Públicos de La Matanza. Muy bien. Mi nombre es Amílga Cardoso, soy secretaria del Centro de Martilleros de Moreno. Moreno. Bien. Mi nombre es Santiago López Aquimenco, soy el presidente de la Asociación de Martilleros y Corredores Públicos de La Plata. Muy bien. Es que tiene feo, no se acaba la cámara. Y cabe destacar que los tres venimos en nombre de la federación de centros y asociaciones. Claro, ustedes se juntaron todos, vinieron todos en una federación de centros para ser más fuertes. Centro y asociaciones. Exacto, muy bien. ¿Y cómo se llevan con los colegios? ¿Bien? Bien. Sí, sí, tratamos de eso. ¿Bien? Bueno. ¿Qué? No te voy a decir más. Claro. Porque hoy tenemos un llamadito que quiero comentarles, que lo voy a pedir a mi productora, que es mi hija Sofía. Saludos para Sofía y para... Saludá a tu... Hola, Tierra. ¿Sí que está tomando mate ahí con Sofía y las dos? Vamos a tener un llamadito, yo le voy a avisar a Sofía, vamos a tener a Saco, Juan María. Juan... José María. José María Saco, presidente de San Martín y también creo que está en el Colegio Superior. Sí, en el Colegio Superior. Yo conozco una excelente relación. Listo, buenísimo, entonces no vamos a tener problema. Bueno, presentados todos, la intención es un poquito... Bueno, vamos a empezar con vos, que ya habéis arrancado. Contaros un poquito qué es esta nueva cámara. ¿Y cuánto hace que están? Hace... Recién cumplimos un año nosotros, el 19 de julio cumplimos un año, somos muy nuevitos. Te quería explicar la diferencia de la Cámara de Movilidad Argentina. O la Cámara de la Provincia de Ucrania. No, nosotros, claro, y está basiva. Nosotros somos de martilleros y corredores, porque hay algunas que son de corredores solos. Martilleros y corredores, es decir, y solamente, exclusivamente de martilleros y corredores. En nuestro estatuto no puede participar otro profesional que no sea martillero o corredor. ¿Vos sos martillero y corredor? Sí. Yo no. O martillero, no, no, no. O martillero. Cualquiera, indistintamente. De los que seríamos los, ¿cómo se llamaban? Los idóneos. Claro, yo me escribí y le dije... Corredor, pero no soy martillero. Nosotros, en la Provincia de Buenos Aires, la carrera es martillero y corredor. Indistintamente si lo ejercés o no las... O sea que únicamente estamos hablando de universitarios. De martilleros, nosotros aglutinamos a todos, porque hay gente que es martillero hace 30 años y no estaba la carrera, pero... ¿Cómo él, por ejemplo? Claro, lógico, yo mismo... No, no estamos sacando el de ley, muchachos. Claro. ¿No hay idóneos en Provincia? ¿Idóneos? ¿Qué sería el título? No, no, no. No, no, no. No, lo único, nuestra carrera, la carrera era martilleros y corredores. En un momento. Mi padre es corredor, no es martillero, no tenía título secundario, entonces no podían hacerlo. La carrera fue... O sea, perdón, ahí te quiero... Porque nosotros acá éramos martilleros, no éramos corredores. Capital, ahora somos corredores, lo idóneos, y martillero y corredores. La diferencia es que Capital... Allá eran corredores antes. Nosotros, te cuento de la historia, empezaron, eran martilleros y corredores. Es decir, la carrera podía ser indistintamente matricularte y no ser martillero. O las dos cosas. Claro, o las dos cosas. Los martilleros tenían que tener secundario completo y tener un estudio más... Un universitario. Claro, no universitario, nada más que el secundario. Y corredor, el viejo corredor, era con el primario. Estoy hablando de 50 años atrás. Después, con el tiempo, se pidió ya para ser corredor, también corredor público, ser, tener el secundario. Hasta el año 2000. El año 2000 sale la obligatoriedad de la carrera universitaria para todos. Entonces, ahora, a partir del 2000 hasta ahora, son todos universitarios. ¿Cuántos puntos armaron? Armamos para todos. No podemos dejar a toda esa gente... Y a nivel nacional, o sea, que cualquier corredor martillero en Tujuy se puede... Claro, yo creo que lo que quiero destacar es que no tenemos, por ejemplo, arquitectos ni ningún otro profesional. Somos todos nada más y exclusivamente para nuestra profesión. ¿Cuánta gente son? Somos pocos todavía, somos 30, más o menos 40 personas. Está avanzando. Es un año, un añito nada más. Ya hacemos ahora la primera asamblea. Yo vengo de centros, vengo del centro de... ¿Estabas en algún centro? Yo estaba en Lanús. Yo soy de... Fui presidenta de la Asociación de Lanús. Fui vicepresidenta. Yo, mi cuna es ahí, en la Asociación de Lanús. Bueno, y ustedes... Ustedes, bueno, empiecen a hablar. Hablemos simultáneamente. Son centros y se unieron a través de lo que decía él con una federación. Y esa unión que hace bastante... Yo tuve ahí, en el programa de Voces Inmobiliaria, tuve alguien de la federación. ¿Cómo va eso de haberse unido? Nosotros pensamos que estratégicamente es lo mejor que pudimos haber hecho. Que la fuerza desde la unión se acrecienta mucho. Tenemos una profesión que en estos momentos está siendo muy golpeada por distintos frentes. Y era la única forma, desde el aspecto gremial, desde la defensa de la profesión que ejercen estas instituciones, poder hacerlo con mayor fuerza. Así que estamos en un momento también de crecimiento de federación. Estamos tratando de ser cada vez más. Y a partir del andar, también llevamos un año y piquito. Pero estamos creciendo fuertemente. ¿Cuántos son centros? En estos momentos somos 16 centros. Ah, bastantes. Sí, sí, sí. Centros de... Pero todo provincia de Buenos Aires. Todo provincia de Buenos Aires. Y cuántos son en cantidad. ¿Tienen una idea aproximada? Y según cada centro, los asociados que tengan. Nosotros en realidad nos diferenciamos de la Cámara, quizás porque nosotros somos instituciones. No, nos creamos de instituciones. O sea, centros como instituciones. Entonces, tratamos de captar... No sé por qué como instituciones. Claro, es lo mismo. Como federación, captamos instituciones. O sea, queremos que se asocien instituciones a nuestra federación. Nosotros también, ¿eh? Quizás no como personas... O sea, no es que puede venir alguien de la NUS que no pertenece a un centro y asociarse a nuestra federación. Entonces, la idea es crear nuevas instituciones donde no las hay. O ayudar a que se... En localidades de Nueva y Centro. Claro, en localidades de Nueva y Centro... O sea, que cada vez que las localidades de Nueva y Centro, por ejemplo, tienen un centro, la de Azul tenga un centro, la de Nicochea tenga un centro... La palabra sería agruparse. Claro, agruparse. 19 centros y hay 19... Ya han constituido. Está bien, pero hay 19 colegios en la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, sí. 20. A Bessane de la NUS es el último. ¿Cómo que se lee dónde está? Sí, sí. Bueno, 20 colegios y 19 centros. Los centros son centros en localidades de los colegios. ¿En cada jurisdicción? ¿O hay...? Claro, porque hay departamentos judiciales. O sea, cada colegio tiene un departamento judicial. Que quizás integran varios partidos. Capaz que en un departamento de San Juan Mercedes tiene... Exacto, ahí te voy a preguntar, porque yo no tengo una charla... Los centros en realidad nuclean ciudades y partidos. Yo tengo una charla de marketing estratégico en Moriario, que espero que algún día me inviten para dar una charla, en Mercedes. Y me asombró la cantidad de gente que había. Y en Mercedes había mucha gente. Y él me explicó que Mercedes tiene muchos centros. Claro, claro. O sea, de distintas localidades que están nucleados en ese colegio, en el colegio de Mercedes. Y por eso habían venido de varios lugares... Los centros esos, de que la gente se agrupe con las problemáticas que tienen en su ciudad y puedan, esas problemáticas, a través de los centros, llegar a los colegios. Claro, es como comunes. Como un populismo. Hay casos por ahí... No sé, ¿cuántos centros tendría que haber? O sea, provincia de Mercedes debe tener, no sé, localidades. Claro. O sea, colegios siempre van a ser 20. Perdón, ¿te puedo decir algo? Los centros, es decir, nosotros estamos divididos por jurisdicción. Es decir, el departamento... Los colegios. Los colegios. Los colegios, por ejemplo, son departamentos judiciales. Nosotros perteneciamos a Loma de Zamora. ¿Sí? En Loma de Zamora, hasta el 2015, había cuatro centros. Estaba el centro de Lanús, centro de Lomas, centro de Almirante Brom, centro de Esteban Echeverría. Todos eran de colegio de Lomas. De Lomas. A Drogue no, ¿no? No, a Drogue pertenece a Loma. No había centro. No había centro, estaban en Esteban Echeverría. Ahí es lo que dicen ellos, podría haber un centro, se crea un centro y se agrupa a Drogue específicamente. Sí, entonces, bueno, cuando nosotros se divide, el departamento judicial de Loma de Zamora, queda Avellaneda Lanús. Entonces ya el centro quedaría, la Avellaneda también, me faltaba, por eso eran cinco. Quedó en la jurisdicción de Avellaneda Lanús, el centro de Lomas, la asociación de Lomas y la asociación de Lanús. Y ahora estamos en la Cámara. O sea, esta cosa de colegios, cámaras y centros, ¿no? O sea, nosotros en Capital tenemos colegios y cámaras. Y en provincia veo que hay mucho, ahora están acá presentes, colegios, centros y cámaras. Y en el interior del país también hay cámaras, bueno, lamentablemente todavía hay algunas provincias que no están colegiadas, como el caso de La Rioja, que estuvieron en el programa mío, que la están peleando. Como también hay un colegio que se inauguró, que lo tuvimos al aire, ¿te acordás? El presidente del Colegio de Misiones, al cual le mando un saludo, que voy el 23 de agosto a dar la charla al Colegio de Misiones, y después vamos a Mendoza, y después a Paraguay y a Uruguay. Estoy de viaje. Y ellos recién inauguraron Misiones, o sea, Huentes Ríos era. No, no, Misiones. Misiones. Como colegios están, no son muchos, pero están muy entusiasmados y demás, pero todavía hay unas provincias que faltan, hay cámaras y demás. Pero no hay tantos centros en el interior. Hay unas cámaras más que eso. Cámaras, cámaras y colegios y demás. Es más, en una provincia hay dos colegios, que es Córdoba, ¿no? Sí. Yo siempre, en este programa y los programas de televisión y demás, es la unión de todos. Esa es la cosa de que... ¿Quién va a liderar toda esta pelota? Bueno. Tenemos una sana envidia ustedes. Nosotros lo que nos caracteriza es la desunión en Capital Federal, ¿no? Entonces tenemos una sana envidia porque, si bien a veces nos une el amor o nos une el espanto, en este caso nos une el espanto porque está en vías de extinción casi nuestra profesión por... Entonces, miremos la mitad del vaso lleno. La mitad del vaso lleno que nos estamos juntando. Ahora, viene la segunda etapa, que es donde la etapa de las chispas. ¿Cuál es la etapa de las chispas que tenemos nosotros en Capital? Los liderazgos. Cuando empiezan los... Están a todos lados. No, no, no. Pero ustedes se están agrupando masivamente y tienen un futuro muy promisorio. Ustedes dentro de un tiempo, mediano tiempo, van a ser mucha gente. Y esa gente va a tener que liderarla. Y ahí empezamos. Pero no es tan complejo. No, no es tan complejo. Mira, nosotros estamos totalmente conscientes de que ya no hay margen para las divisiones. Con respecto, por ejemplo, a los colegios, como algunos lo han querido plantear. No hay divisiones. No puede haberlas. No puede haberlas porque si peligra la profesión y la situación es tan delicada, yo creo que sigas desuniéndote, obteniendo controversias y ayuda a que te terminen de exterminar. Entonces, o te unís, pero no por el espanto, sino porque estás concientizado de que es el único camino posible, o desapareces. Y después, con respecto al liderazgo, es muy fácil. Nosotros no establecemos condiciones de personalismo. Los liderazgos son naturales. Siempre hay un líder que se va a imponer por su capacidad. Los demás lo van a apoyar y lo van a respetar. Es la característica del líder. ¿Qué tiene que entender el líder? Que no debe ser personalista. El liderazgo es solamente en función de su equipo y de la causa. Que lidere. Y ahí se acaba todo. Si el líder no entiende eso, no tendría que... Yo las divisiones... Mira, yo tengo muchas experiencias, me han pasado todos por el programa, tanto por acá como por Cosos, y yo lo que he experimentado, en el cual yo he dejado de conducir voces inmoviarias por una cuestión personal y demás, pero lo que he notado es que en general, el programa ha estado presente de todos los colegios, de interior, provincia y demás, que hay divisiones, hay peleas del liderazgo, hay cosas de desunión, de pelea entre ellos y entre ellos se separan y se unen y se juntan y ya. Cosas que no... O sea, que tiene que ver la política ahí, poner... Yo creo que... Yo no voy a... 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 Sí, sí, por supuesto. La gente termina eligiendo. Por eso... Por eso... Se acaba todo. Reinvisto al debate, porque en el debate es donde se construye. No a... Venga uno solo y después venga el otro. No quiero debatir para que... Y demás. Pero yo creo que en algún momento tendría que haber una unión general de todos. Y alguien que lidere a todos. O sea, y que se dejen liderar los presidentes de un colegio o los presidentes de una cámara o de unos centros por alguien que unifique, tiene que aparecer ese líder para que pueda... Porque... A ver. Tenemos un concepto más institucional. Es decir, incluso... Omití hasta felicitarte por la forma que van a encarar esta suerte de debates donde se están invitando a distintas personas... Tenemos que venga. No, no, está bien, pero eso marca... Acá hay que venir y pierde. Lo que nosotros planteamos. No puede ser manejado todo por una sola persona y además no lo debe hacer. Y me parece que es muy bueno, por eso te felicito de la modalidad de invitar. Y más, si pudiera invitar a toda una lista entera realmente sería bueno para que la gente conozca. Porque después son los que van a manejar una institución. Bueno, tienen que mostrar su capacidad pero también tienen que mostrar su idea. ¿Y lo que van a hacer? Claro. ¿Qué van a hacer para el colegio es una buena... Porque muchas veces sucede que se plantean ciertos liderazgos que detrás de eso son cajas vacías. Y eso yo no voy para mí. Y dicen, mirá que yo no voy si va tal. No, no, no. Acá venís o no venís. Acá venís a debatir y si no venís a debatir perdiste. Pero hay que debatir y hay que compartir porque más allá de que es una nueva lista somos todos corredores. Y tenemos que ayudar. No tenemos que hacer lo que hacen estos gobiernos que no gobiernan que hacen lo que hacen. Nosotros sabemos que el que perdió tiene que acompañar este punto. Porque si no nos salen... La pregunta es otra vez ¿dejarías de liderar por alguien que no sabe qué piensa? Por eso, debatir es ver qué piensan. ¿Qué piensan de uno con el otro? ¿Están de acuerdo en algunas cosas? Si yo veo que dos personas están de acuerdo bueno, después la votaría a ella o a ella en función de lo que yo crea. Pero los dos lo que dicen están de acuerdo y como oposición o oficialismo van a hacer eso porque están de acuerdo. Ahora, cuando yo veo que no están de acuerdo bueno, ahí es donde puedo tomar otras decisiones. Pero bueno, es bueno el debate. Lo que pasa es que usualmente es una cuestión de marketing político entonces le dicen a uno de los posibles candidatos no vayas y vos ya ganás. ¿Para qué vas a ir? No vayas a ver si perder votos y si son los que no conviven y no te votan. Entonces no vayas y vos ya total ganás. Mirá, las encuestas tienen la voz. El favoritismo de parte tuya no le va a dar ninguna idea porque... A ver si perderás. Bueno, porque hay mucha gente que vota por sin saber que vota. Eso nos pasa a todos. Por eso es la responsabilidad de votantes. Yo no lo hago responsable aquí en candidatos. No, eso no, pero somos, tenemos a lo que... Aparte, el debate incentiva, ¿no? El que escucha y dice ah, bueno, mirá vos y vos ya votas. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es que la gente es que vaya a votar. Tenemos que llevarlos a los colegios, ustedes, a los... ¿Cuándo tienen ustedes votaciones el año de marzo? El año de marzo. Siempre en marzo. Tenemos mucho a la búsqueda. No, querías, acá tuvimos una sana... Tenemos, lástima que no se consolido, pero tuvimos una sana costumbre y yo como director lo hice bastante en la Cámara junto con los integrantes de los famosos desayunos con colegas. Y fue muy positivo, tanto lo hizo Cusigua como la Cámara Inmobiliaria. Fue muy positivo porque ahí encontramos a los colegas decir lo que tienen ganas de decir y lo que piensan. Y realmente que hemos recibido una ondanada de cascotazo bastante grande. O sea, eso nos ha demostrado el termómetro de la satisfacción del colegio. Por eso dice que a veces de 6.000 acá en Capital van a votar 1.000. Eso se amplió ahora. ¿Ustedes tienen esos mecanismos así en provincia de juntarnos? Sí, ¿es ayunos de trabajo? No, por lo menos había. ¿Para testear? ¿Por qué es testear? Todo el tiempo es testear, todo el tiempo es controlar, todo el tiempo es preguntar y hay mucha insatisfacción. No sé en provincia, ¿no? Pero hay mucha insatisfacción. Tenemos el problema grande de las franquicias que nos está... En Moreno le ganaron, decía una serie de Moreno. Una persona de México Moreno estuvo en el programa y ahí estaba contando lo que estaba haciendo y después lo logró. Lo más interesante fue lo que pasó este lunes. Que logramos que venga un legislador que baje al centro del corredor público de Moreno vino la presidenta del colegio del corredor público de Moreno y fue una charla muy interesante. Por lo menos le pudimos transmitir al legislador la preocupación que tenemos con respecto a las franquicias inmobiliarias y en qué grado nos afecta. Y eso fue interesante para todos. Estuvo presente la federación y fue convocante del centro de Moreno. Quizás puedas contar algo. Sí, sí, sí. El tema surgió para hacer una introducción que desde el mismo municipio estaban apoyando a las franquicias en una forma y el mismo intendente es nuestro intendente y bueno nosotros como centro cuando nos enteramos tuvimos que salir en repudio a esta situación y bueno tuvimos la suerte que nos escuche el diputado Huerta Correa que es vecino de Moreno y le planteamos esta problemática ¿no? El por qué de esta competencia desleal que sufrimos lamentablemente porque tenemos dos franquicias ya instauradas en Moreno y en este momento estamos con juicios y otras que se están por venir pero la verdad que tuvimos una convocatoria bastante grande a través del centro nos apoyó el colegio que hubo una entrevista con la presidenta del colegio que nos apoyó y estamos muy agradecidos y la verdad que es una problemática que están sufriendo y esta competencia desleal hace también a este timbrado que hacen los agentes inmobiliarios esta tercerización todas esas cosas que tenemos que difundirlo difundirlo y no y hay que no tiene que haber ninguna gente tienen que ser todos corredores matriculares lo otro de la marca en provincia distinto a capital pero no puede haber gente que no haya hecho la carrera universitaria en el mercado eso es así nosotros directamente no se puede franquiciar nuestra profesión pregunta vamos a hacer el llamado vamos a iniciar pero antes quiero preguntar porque veo pocos son cuatro nada más vos podés ponerlo ahí no lo podemos o sea que cuatro no lo vamos a escuchar nada más bueno entonces el que quiera porque somos cuatro me casas uno este va a ser el mío a ver si llega y después bueno de ahí acá hay que sacar los acá por el chatado para saludarlo a saco y el que le quiera preguntar algo bueno cuando vos me digas vos si empezás a iniciar el llamado cuando lo tengas al aire me lo pasas no todavía no cuando esté al aire no se lo pongan todavía ok si si quiere se lo va pasando para que lo salude nada más que es un peleador de la franquicia que le ganó una poesía grande lo podría haber dejado y la peleó y la ganó que también bueno sigamos cómo está la provincia de Buenos Aires todos sabemos que bueno estamos en una situación de parate total y lo que sabemos que no cuenten cuenten lo que no sabemos están igual están viviendo lo mismo que en capital esta recesión esa es la primera pregunta la segunda pregunta es estos procrear que ahora ya teóricamente cerraron y ahora el 15 de este mes empiezan a salir los jóvenes los 10.000 jóvenes que se aprobaron de 90 y pico de mil suscripciones van a salir a comprar propiedades tanto en capital en provincia de Buenos Aires o en el interior del país a través del banco ciudad la nación ya está bueno esa es la segunda pregunta ¿qué impacto piensa que puede llegar a tener eso en el hola José María estás al aire ¿me escuchás? Marcelo Ponce te habla hola ¿cómo te va Marcelo? bien vos sabés que en la mesa tenemos mucha gente que te conoce yo no sabía que te conocen te quieren saludar todos pero hay cuatro auriculares nada más ¿viste? entonces vamos a que te salude rapidito si María José María te saluda Jorge Gómez el presidente del centro de martilleros y corredores públicos de La Matanza ¿cómo estás? hola Jorge ¿cómo te va? bien vos bien querido te va a saludar ahora te saluda Médica Carrozo de Moreno ¿cómo estás José María? hola ¿qué tal? ¿cómo te va Miriam? mucho gusto ¿eh? ¿y te va a saludar? hola José María soy Claudia Peduto de Lanús de Camsi ¿cómo estás? ¿cómo te va? bien bien vos una cámara inmobiliaria que se viene nueva en Provincia de Buenos Aires sí, cómo no bueno a ver si lo querés saludar háselo y si lo quieren saludar para que te saluden todos ahí tenés a buena tarde José María Santiago López Aquimenco te mando un abrazo grande ¿cómo te va Santiago? todo bien todo bien en la lucha en la lucha sí y ahí tenés la última persona hola José María Patricia Rauledo también de La Plata ¿cómo estás? hola ¿qué tal Patricia? mucho gusto bueno José María muchos saludos tenías acá no te lo esperabas sí, no seguro que no lo esperaba bueno escuchame estamos hablando de franquicias acá Moreno está contando algunas cosas que después vamos a seguir cuando cortemos con vos pero te quiero preguntar dos cosas yo te llamé primero para que nos cuentes brevemente este tema de Mar del Plata esto que van a hacer ahora los colegios de Provincia de Buenos Aires en Mar del Plata por un lado y después bueno contanos esto de lo que vos viviste con la franquicia y cómo le ganaste la pulseada después nosotros seguimos debatiendo este tema como no como no bueno el congreso va a ser uno de los mejores congresos que se van a hacer en Mar del Plata en el hotel Saso va a ser con entrada gratuita van a ir alrededor están invitados más de 600 personas ya hay más de 300 anotados o sea que ya 300 se anotaron y esperan 600 personas aproximadamente no, yo creo que lo va a superar van a ir todos los presidentes de los colegios del país y bueno estamos armando la gente que va esta vez lo organizan ustedes los colegios no, nosotros el colegio mismo por primera vez va a organizar el congreso o sea ya no hay una persona que lo organiza sino lo organiza directamente los colegios el colegio de la provincia de Buenos Aires lo estamos organizando bueno, buenísimo y contanos un poquito esto para después seguir la charla de la franquicia ¿qué es lo que te pasó y cómo fue que pasó la situación tuya? bueno, en lo mío creo que ya pasó hace más de dos años nosotros le poníamos acá en San Martín en el departamento judicial de San Martín a los carteles de Remac le poníamos ilegal o ilegal a la ley tanto con el sello del colegio como hacíamos nosotros en Capital le poníamos la franja de ilegal algunos lo ponían pero no ponían quién eran nosotros pusimos quién éramos los que poníamos la franja o sea ustedes ponían la franja en el ilegal y le ponían te la puse yo José María Saco era así no, el colegio el colegio el colegio el colegio te puso la franja bueno, un día un día nos vienen y nos allanan el colegio le allanan el colegio el colegio de San Martín nos allanan con una fiscal con un abogado de la firma Remax que representaba a cuatro colegiados de San Isidro me hacían un allanamiento por abuso de autoridad esa fue la denuncia penal sí bueno nos tuvimos que defender ¿como colegio? como colegio no, no la denuncia penal todo era hacia mí ah, vos como presidente en colegio personal en lo penal eso y después Remax mismo me hizo no llegamos a un juicio y tuvimos mediación tuvimos dos reuniones yo creo que eran dos la primera reunión me salieron pidiendo siempre a mí no al colegio 300 mil pesos 300 mil dólares porque ah, bueno que se iban a abrir 10 rimas con eso o sea que pidieron 300 mil dólares para terminar eso porque yo hice un daño a estas inmobiliarias que le ponía le puse la franja porque perdieron operaciones entonces nosotros los abogados una forma muy agresiva la primera reunión de ellos y bueno después hablamos con los abogados que nos presentaron los motivos y las operaciones que no se hicieron por eso bueno en la segunda reunión le dijimos que no y bueno y ellos después la dejaron o vieron que no no lo que pasó después que fallaron en lo penal el jueves dictaminó que yo no soy ninguna autoridad pública para hacer un abuso de autoridad así que desestimaron la denuncia penal hacia mí yo no soy un funcionario público para hacer un abuso de autoridad y yo creo que eso a ellos lo hizo para no continuar el juicio civil porque ya después de la segunda reunión para conciliación ellos ya no no llamaron más o sea ese ataque en la pulsada le ganaste vos como persona y le ganó el colegio como institución exactamente sí fui sobre los debilitaste como quien diría los debilitaste en su San Martín tenemos un solo colegiado que con esta con esta franquicia y ya lo tenemos ahí en en el medio del ring medio noqueado porque la cámara hace 15 días rectificó la suspensión que nosotros estamos haciendo como todos otros colegios que tienen otros casos que allá tenemos varios que están yendo a la corte suprema que la estamos ganando la cámara están sentando jurisprudencia exactamente y una vez que la tengan ya van por por todo nosotros ahora esperamos que quede firme y ya después hacemos un juicio para hacer cumplir la ley para suspenderle la matrícula por un año a estos martilleros que se asocian a esta franquicia y no cumple con la ley 10.973 bueno escúchame te agradecemos mucho te queremos preguntar esto quería que estuviera en la mesa acá está Nicolás Villia que también te va a saludar que por los temas de micrófono estamos compartiendo perfecto hola como te va soy Nicolás Villia trabajo con Marcelo Ponce y bueno tenemos la oportunidad de conversar con vos más allá del tema de las franquicias que acá también hablamos mucho sobre el tema pero como está la unión de fuerzas de los colegios de la provincia de Buenos Aires con respecto a las campañas políticas partidarias que estamos logrando y no logrando en provincia de Buenos Aires con respecto a mejoras en la profesión vos me estás hablando por el tema de las franquicias no las franquicias no la ley de alquiler los impactos que se vienen en general estamos pasando un momento en plenas elecciones políticos y me imagino que todos los días el colegio de la provincia de Buenos Aires es apolítico totalmente después cada integrante puede tener pero el colegio en sí no lleva ninguna bandera política lo que te digo que estamos peleando en todos los frentes con el tema de la ley de alquileres y nosotros mismos presentamos con todos los colegios del país unos proyectos nuevos de la ley de alquileres que los tienen los legisladores que ahora está todo parado por el tema de las elecciones José vos pensás que esto este año no entra ¿no? la ley de alquileres esperemos que no pero vamos a tenemos varias varias sospechas que alguna depende de los resultados de las elecciones de octubre después de octubre difícil bueno creemos que es así pero bueno estamos preparados para darle batalla bueno José te agradezco mucho que hayas tenido el tiempo para atendernos y bueno viste que te sorprendimos con toda la gente acá que te saludó y te quiere yo tenía miedo digo a ver si no te quieren todos somos todos amigos y todos estamos por la misma causa defender y jerarquizar nuestra profesión bueno acá me gustó porque los centros se están uniendo está bien y se llevan bien con los colegios estamos todos contentos y felices y eso es lo que tenemos que hacer unir cámaras centros colegios todos en función de lo mismo aparte todos ellos votan ustedes cuando tienen elecciones nosotros en elecciones que en el colegio de la provincia nosotros cada dos años tenemos por eso cuando te toca a vos me toca a mi que es el la elección no 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 en San Martín me toca este año y en provincia también nos toca este año perdón el año que viene cada dos años tenemos cada cuatro en cada colegio departamental perfecto bueno José María te agradecemos mucho gracias y nos vemos nos vemos pronto yo quiero tomar un café acuérdate que tenemos un café pendiente como no mucho gusto gracias Marcelo por haberme llamado no no hasta luego bueno vamos a la plata me olvidé pedirle la invitación pero no creo que ya estamos invitados es gratis es gratis no estamos con nosotros que necesitamos ti el avión no vamos a hacer la película 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 si yo estuve dando yo di una charla en los anteriores hace dos años con un incidente personal que lo logré manejar pero fuera yo siempre doy charlas pero en esa era la primera que hacía para mucha gente eran unos 700 600 personas y normalmente todas las charlas que yo hago para 100 200 hasta ahí 150 es un ir y vuelta con la gente pero aprendí que en una donde hay mucha gente y gente que quizás no es de capital o que lo ven al porteño de otra manera además hay que ser más prudente y no ir con el ir y vuelta porque ahí tuve un incidente y te digo que la temperatura y la transpiración y todo yo estaba con 10 kilos de más ahí y alertó porque uno que te contradice o te dice algo que vos en contra tuya se engancha el otro y empezó viste a como un viste un virus que se infecta yo cuando yo iba acá ya me acuerdo que había bajado uno a ver entonces no sé me iluminó mi madre de arriba yo saqué el tema de los estudiantes donde yo vengo peleando siempre porque los estudiantes tengan posibilidades de con los corredores matriculados de trabajar y de crecer con nosotros no con las franquicias que no vayan a las franquicias que vengan que nosotros les vamos a dar espacio y les vamos a dar la práctica del negocio para que aprendan al lado nuestro que no se vayan allá a eso vino los aplausos y ahí me reconquisté el público y ahí ya no me pararon porque nuestros jóvenes se van tanto a la franquicia porque no tenemos un rol en este programa él habla con anestesia y yo sin anestesia entonces bueno soy el único interrumpidor oficial que lo puede interrumpir sin que se enoje el tema acá que lo hemos comentado en este programa nosotros tenemos un problema muy serio que lo hemos comentado también en Cusiva tenemos una gran masa de estudiantes muy entusiasmados que cuando se terminan de recibir con los medios económicos limitados y con todo el esfuerzo que hacen van a Cusiva hacen el trámite y tienen que pagar 50 mil pesos una matriz entonces yo creo y esto lo propuse ya la presidencia todo en Cusiva yo creo que los mejores promedios tiene que haber un tema de incentivos entonces están en la puerta de las cámaras y de Cusiva las franquicias y dicen ¿qué te pasa? y no puedo comprar la franquicia bueno mañana tenés una tabla mañana empezás a trabajar y así nos absorben entonces nosotros tenemos una parte ¿eh? no, no, no no es un tema de cobranza porque es un tema de porcentajes te dan una tabla yo le llamo tabla de salvación porque en 5 minutos los clientes le cobran no, no tienen que pagar la diferencia es que si yo lo tengo que tomar lo tengo que tomar con empleo lo tengo que pagar todo ellos lo toman así nomás entonces es mucho más difícil yo he hablado con gente que ha trabajado y tienen que pagar 100 dólares si, si, se pagan pagan para los cursos pagan para entrar pagan por las tarjetas pagan por todo yo tuve el presidente de REMA o sea ellos eran peajes o sea yo digo como son las cosas uno entra mañana a REMA y tenés toda una cadena de comisiones cuando empezás al principio es todo para ellos un poquito para vos y vas mejorando 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 hasta que llegas al 50% ahora yo tengo que pagar las expensas tengo que pagar el alquiler no puedo juntar plata para la matrícula entonces me voy a una franquicia me pongo a trabajar está bien está mal cuando hay una necesidad básica atrás y yo no sé si está bien o está mal o sea no estamos en condiciones de juzgar entonces está mal que se vayan allá entonces nosotros como entidades como desde las cámaras nosotros los colegios tenemos que darle apoyo a esa gente en el caso del colegio de Moreno nosotros por ejemplo le damos una financiación al nuevo matrimonio bueno es algo es algo que en el consejo se habló y después hay que darle trabajo o sea darle oportunidades los corredores o sea una de las cosas que yo decía en la charla es que los chicos yo tuve una prueba acá en una inmobiliaria muy importante acá que yo asesoré yo asesoré mucha inmobiliaria pero esta fue la única que me permitió hacer una prueba con estudiantes de la carrera tomé 14 me acuerdo en ese momento ahora los estudiantes tenían los conocimientos universitarios y tenían la tecnología que la manejaban los vendedores que eran los que los que la empresa los empleados no no los vendedores la parte tecnológica le costaba y se armó un buen equipo entre la experiencia y la práctica que tenía este vendedor con todo esto que el pibe tenía que el pibe tenía vocación tenía ganas no importaba los horarios quería trabajar y quería aprender eso hizo un vendedor yo un moriseño se comulgaron y hicieron desastres fue increíble como creció esa empresa pero los pibes aprendieron de la mano de la experiencia que lo que no tienen de los vendedores producir tasar siempre acompañándose y el otro aprendía la parte tecnológica se ayudaban después se desprendía pero fue muy buena la experiencia esa empresa duplicó su cantidad de operaciones en el año sobre una misma escritura sobre una misma cantidad de consultas una misma cantidad de propiedades con estos chicos ahí yo demostré que los pibes son buenos en la cancha simplemente hay que saber dirigirlo y ver de qué manera lo acompañaba al principio porque después se sueltan solos y son fabulosos yo quisiera tener el día de mañana 20 chicos de estos ya matriculados ojalá que el colegio de financiación y demás y que la hubieran asociado conmigo no con franquicia conmigo habría que pensar en algún incentivo especial para ese tipo de casos de todas maneras somos todos matriculados nosotros no podemos asociar de nosotros más allá de lo que significa colegiar si el gasto inicia nosotros también tenemos dentro de la provincia obviamente un aporte previsional tenemos una caja eso tiene un tiempo claro es bueno pero también te saca pero te va para equilibrar para nosotros nosotros tenemos jubilación en esta situación tenemos que atender que el ingreso es difícil a la profesión entonces tenemos que ser cuidadosos de cómo podemos incentivar para que realmente logren insertarse porque si no nos expulsamos de entrada quién es el que mejor le puede enseñar lo que no aprendió o en estas estructuras o en el aire acá aprendes mal entonces ante esa situación tenemos que atenderla y en definitiva lograr la insertación inmediata del nuevo creo que hay que cambiar algunas pero yo escucho mucho mucho en la radio en la televisión en los medios siempre estoy hablando del medio inmobiliario yo escucho luchemos peleemos yo creo que hay algunas palabras que tenemos que cambiar palabras integremos complementémonos lleguemos a un arreglo todo no es perfecto no van a desaparecer a mí me parece que es una de las cosas que también nos olvidamos acercate un poquito lo veo los escucho a ustedes y lo veo en la plata de la sociedad nosotros también tenemos que educar a la sociedad ellos no tienen por qué si nosotros no digo muchos colegas que no pertenecen a la franquicia a la hora de trabajar no tienen en cuenta las leyes y la ética digo mal le podemos pedir a la sociedad que a la hora de elegir en lugar de elegir a una franquicia nos elijan a nosotros porque desconocen desconocen nuestras leyes desconocen un montón de cuestiones que no tienen por qué y nosotros como como profesionales no informamos y no educamos a la sociedad no les en general no hay grandes publicidades donde se expliquen los riesgos reales que corren porque son reales no es que nosotros decimos no queremos la franquicia porque no la queremos hay situaciones denuncias permanentes y todo eso lo sabemos pero lo sabemos los que estamos en el tema mi vecino no lo sabe y no lo tiene por qué saber en el colegio de Cusiva lo que yo vi el crecimiento desde que nació Cusiva nosotros tenemos 10 años ustedes tienen como 50 tienen caja previsional tienen un montón de cosas que nosotros no tenemos todavía pero nosotros hemos visto crecer la cantidad de denuncias o por parte de compradores o de ingenio yendo al colegio para ver si está antes de dejar una reserva si está matriculada creció mucho el colegio como un lugar para informar de seguridad o sea quiero hacer algo no quiero tener problema voy a ver si está matriculado eso fue fantástico lo que falta es que todas esas denuncias cada colegio diga si en un cajón de manzana tenemos tres podridas hay que sacarlas no importa quien sea hay que sacarlas porque te va a pudrir todo y si un chico joven universitario va a una de estas manzanas se va a pudrir también entonces eso es parte del trabajo del colegio que tiene que tener lo que hay que tener para sacarlo para sacarlo aunque sea un colega pero si es un mal colega nos perjudica a todos eso es lo que nos hace mal a la sociedad porque en la sociedad siempre sale lo malo no va a salir lo bueno lo que haga una inmobiliaria buena va a salir lo que hizo una inmobiliaria mala y eso nos va a perjudicar además del colega de la manzana podrida el a ver para la mayoría de de la gente de los potenciales clientes te dicen tal franquicia te dicen Remax la inmobiliaria la gente no entiende que no es la inmobiliaria porque ellos tienen más campaña publicitaria que nosotros entre la campaña publicitaria de ellos contra la nuestra bueno ahí es donde está la unión ahí es donde está la unión si se unieran todos los colegios de todo el país y pusieran no sé un poquito cada uno a través nuestro que nosotros participaríamos vamos a pagar algo más para eso podrían tener una masa de dinero de capital para hacer publicidades mucho más grandes que la que hace esta empresa y entre un sello y el otro la gente va a elegir este porque son porque es el colegio no va a elegir esto que es americano o sea hoy la gente te va más a un Morafide o te va a una Habana que al otro me acuerdo como se llama ese franquicia primero porque es carísimo y el café malísimo y el Habana es riquísimo y es nuestro entonces la gente lo es todo aparte vos te cuentas que este es el único país que dentro de un poco tiempo para vivir vas a tener que hacer un curso de inglés no vas a entender lo que se obra escuchame el otro día anoche anoche abuelo abuelo soy abuelo me dice necesito 10 dólares mi nieto 7 años digo pero por qué porque el jueguito que compré es en dólares 10 dólares cuando se me ha pedido un poco más pero bueno pero piensa en un dólar ahora lo que tuvimos lo que tuvimos la posibilidad que vos seguramente también lo exploraste de explorar todo lo que es la estrategia en Estados Unidos a nivel real estate nosotros estamos tan lejos estratégicamente de ellos y la empresa que vos estás diciendo es de Estados Unidos ellos vienen con todo eso yo a veces digo estaremos peleando con Tyson y nosotros estamos empezando a bueno si vos estuviste en Estados Unidos y vos ves las estrategias que tienen de mercadeo nosotros estamos a años luz yo te voy a dar un ejemplo concreto bueno un ejemplo concreto estuve leyendo un reportaje que hicieron en la revista en la revista noticias el sábado anterior a un franquiciante de RIMAX un franquiciado perdón de RIMAX y decía de las ¿por qué no te compras pero acercaste el micrófono? una modalidad innovadora que tenían con respecto a la venta y nosotros lo capacitamos para la captación para que salgan a buscar clientes y productos y yo me acuerdo y ustedes también porque son generacionales conmigo no sé no sé generacionales que hace cuarenta y pico de años en el diario Clarín ya pedían productores y productores inmobiliarias la verdad que no es más ni menos que eso y aparte eso no sabe producir y si hay algo que no sabe producir salen amigos de amigos o desconocidos cuando se le acaban los amigos acabaron la propiedad y aparte si es innovador salir a tocarle salir a tocar tim no tengo que ir a Estados Unidos para saber eso es viejo si esa es la técnica con la que hay una cosa acá mandan los resultados y el nivel de facturación vos te sentás con un tiempo y decís ¿cuánto factura? un millón de dólares por año y vos cero bueno esperá entonces vos me escuchará que factura un millón de dólares el sistema que ellos tienen comercial es una cosa nada que ver con lo profesional porque el sistema que ellos tienen comercial no hay diferencia a los modelos comerciales que yo como estratega de marketing he implementado en empresas inmobiliarias o sea yo tengo mejor estrategia de marketing digital o de herramienta digital y con todos los conocimientos y he asesorado más de 8 mil y no hay mucha diferencia con eso lo único que tienen es un sistema es un marketing publicitario y tienen una cantidad porque se juntan que eso es lo que tenemos que hacer nosotros de cantidad de propiedades que si yo no vendo lo que traje que de mi mamá o mi papá o mi hermano voy a vender lo de otros eso que todavía nos falta que es el MLS que nos falta a todos que estamos todos en un solo lugar que es lo que tiene Estados Unidos en Estados Unidos vos entras en Estados Unidos vale más un comprador que un vendedor porque si vos tenés 10 compradores vos tenés 10 ventas porque le vendés la propiedad que vos tenés en tu MLS que está en Estados Unidos y te comparten entonces vale más y le dan prioridad al comprador que a la producción eso es lo que tenemos que entender el dueño de una franquicia es una visión ese es el cambio de enfoque que estamos aquí nosotros miramos a la propiedad pero el cambio la franquicia el que tiene una franquicia el dueño de la franquicia que es corredor inmobiliario tiene 30 empleados que hacen lo mismo que nosotros no son empleados dejame terminar la idea porque quiero terminar otra idea no ponerme en punto o sea esa gente no es corredor inmobiliario esa gente por ahí vendía huevos zapatillas entonces dice oye me querés producir te capacitamos pero no tienen el espíritu no son puros inmobiliarios yo sé este año cumplo 40 años de inmobiliario que te gustaría hacer no sé no conozco otra cosa hace 40 años que trabajo en el mismo ahora si yo sigo mostrando baño y living comedor y estoy con un problema tuve que crecer en mi entonces este fue un negocio él dice 10 años de la profesión él tiene 35 años de profesión y yo 40 o sea nosotros tenemos que ayornarnos si yo en este momento me limito a decir este es el living este es el comedor y acá hay humedad o sea hay un problema y acá hemos crecido y acá ha crecido una gran cantidad de colegas tenemos visitas virtuales de 360 que podemos utilizar hay colegas que no terminan la secundaria y están vendiendo cosas bueno no lo vas a agarrar a todos los no no vas a capacitarlos no capacitarlos prepararlos tienen 80 años estamos hablando yo conozco de 50 bueno yo no sé en capital algunos hasta directivos bueno igual eso vos fíjate en capital por ejemplo somos mitad y mitad mitad universitarios y mitad hedonios en 10 años más 5 años más no hay más hedonios eso es lo que quiero decir quedaron todos los universitarios que ahí ya cambió la cosa yo creo que son ellos los que vienen con el cambio por eso yo peor por ellos y además porque son los que en Argentina se viene en un proceso digamos en nuestra profesión que va para ese sentido pero unidos totalmente la unido que se una con respecto a lo que estábamos hablando antes quería agregarte algo que vos me decías que los universitarios que se reciben son jóvenes y a veces no hay grandes también si hay grandes y a veces bueno les cuesta disfrutarse del mercado lo pueden hacer bien trabajando de forma conjunta como vos decías que vengan a hacer curso conmigo y yo luego la práctica de la universidad el franquiciante empezas a hacer ruedas un día en mi programa le pregunto al jefe de inspecciones del colegio le digo mira te quiero hacer una pregunta si yo soy matriculado y me asocio con 100 matriculados ¿el colegio me va a hacer algo? no y si somos matriculados hagan 100 y bueno ¿por qué voy a hacer que dejar que una franquicia tenga 100 entre mitad gente y otro matriculado si yo puedo generar el mismo negocio? y bueno no es una franquicia es una asociación donde nos juntamos compartimos mercadería hacemos negocios facturamos mitad y mitad y la dividimos esa perdón esa es una propuesta fenicia nosotros estamos hablando del espíritu del correo inmobiliario ¿por qué decís con fenicia? y fenicia que es ganar guita entonces bueno los chicos estudian ¿para qué? para hacer vocación estamos hablando del espíritu de la desprotección de la ética estamos hablando de valores que está sobre la oportunidad de decir mira voy a juntar un montón de cabezas y voy a ganar plata estamos hablando por sobre esas cosas hablando por sobre esas cosas yo había planteado Matasi creo que todavía es un proyecto que vamos a desarrollar registro de tutelaje o sea hay profesionales que son muy idóneos con muchos años de trayectoria que es acreditada porque no hay nada que decir con los legajos intachables bueno cuando se reciben los nuevos colegiados si quieren tener su oficina y no quieren asociarse a alguien como propone Marcelo que tengan un teléfono donde llamar y decirle mire vido el registro de tutelaje que usted me puede asesorar porque yo no sé cómo hacer esto cómo empezar con esto cómo haría con esto tengo problemas con esta tasación tengo problemas con este contrato tengo problemas con este caso usted ¿y qué es eso? ¿y qué gana el consejero? no, no ganamos todo él lo consejo quiere ganar a través de las instituciones a través de las instituciones los viejos transmiten a los nuevos la experiencia y no le cobran nada yo hago 50 y 50 él lo va a tutelar y le va a dejar que gane el 100 exactamente yo no me voy a tutelar y le voy a dejar que gane el 100 ¿por qué? porque a ver ojalá por la camiseta ganas de tuteler por la camiseta porque no ganan nada está bien ojalá que sea así bueno si no nos ponemos la camiseta perdón lo que pasa estamos en el pero eso se pone está en práctica por lo menos nosotros sí, nosotros prácticamente yo lo digo como sistema de referencia vos te hagas un registro directamente yo puedo llamar ah, mirá yo le elijo puedo llamar a tal persona pero vos estás preparado para contestarte y apoyarme no, no, no pibe o señor pregúnteme lo que quiera yo le voy a llevar lo que usted necesite ¿por qué? bueno, porque a ver si la actividad de diligenciar no está no es vocación de servicio vamos, no de donde estamos muchachos no tenemos nada aparte los viejos son los que tienen que abrirle la cosa a los no bueno, ya se ponían muy interesantes y se no tenemos que ir bueno, ya ha acabado jornadas y mobiliarios yo les agradezco mucho que hayan venido ustedes que vengan de vuelta porque todavía hay muchas cosas Marcelo, se puede interrumpir y mira, algún día tenemos que debatir qué pasa con la rentabilidad de las locaciones qué pasa con los capitales extranjeros que se quieren empezar a llevar a los compradores argentinos otro país con la rentabilidad mucho mayor vamos a tocar ese tema y los vamos a invitar de vuelta perdón, yo quiero marcar que además de la diferencia de la publicidad entre la franquicia y nosotros hay una cuestión de legalidad bueno, hasta acá llegamos si no pueden se inspiraron ahora agradecemos a todos los invitados y los esperamos el próximo sábado acá en Jornadas Imoviarias con Incaulia, Villa y Marcelo Ponce nos vemos el sábado 15 hasta la próxima semana Marcelo Ponce te espera con más gracias por ver el sábado